El día de hoy vamos a hablar sobre la castidad, sobre la virtud de la castidad, y cuatro consejos de santo Tomás de Aquino para poder tener esta virtud. Pues bien, comencemos por la definición, que es la castidad. La castidad es una virtud sumamente impopular, por lo tanto, quien se atreva a vivir la castidad se atreve a vivir contracorriente. Muchas veces pensamos que vivimos a contracorriente porque tomamos, porque nos drogamos, porque nos pintamos el pelo de algún color, etc. Pero en realidad, en nuestro mundo, vivir a contracorriente realmente, no ser borreguitos, es por ejemplo, vivir la castidad. Vivir la impureza, dejarnos llevar por la marea de impureza que trae nuestra sociedad, es ser borreguitos. Así de simple. Es terminar siendo configurados por los medios de comunicación, los discursos de los periódicos, el internet, los algoritmos de redes sociales, etc. La castidad, por tanto, es una virtud impopular. Es una virtud a contracorriente y, en consecuencia, es una virtud para valientes. Pero, ¿qué es la castidad? Nuestra sociedad nos ha inoculado la idea de que la castidad es la negación de la sexualidad. Asociamos muchas veces la castidad a la idea de la represión sexual, la negación del sexo, ver al sexo como pecaminoso o como algo malo. Pero la castidad no es eso. La castidad es el orden de la sexualidad. La castidad no es la negación de la sexualidad. La castidad es el orden de la sexualidad. Es muy importante entender que las cosas en nuestra vida hay que hacerlas con orden. Es parte de la naturaleza de las cosas que, para que algo funcione bien, debe hacerse con orden. La sexualidad es una parte muy importante de nuestras vidas y, en consecuencia, llevarla con orden es absolutamente fundamental. Pensemos, por ejemplo, en un automóvil que no se conduzca de forma ordenada. ¿Qué consecuencias se trae? Pues, eventualmente, puede haber un choque, puede generar daños materiales, puede atropellar a una persona, dejarla herida, dejarla inválida o matarla. Entonces, conducir es algo que es útil en nuestro contexto social, de las tecnologías modernas, la necesidad de transportarnos de un lado para otro. Un automóvil es algo muy útil y, en ese sentido, es algo bueno. Pero si no se conduce dentro de unas ciertas reglas, dentro de un cierto orden, termina generándose muchos males. Entonces, del mismo modo como no prohibimos la circulación de automóviles, pero sí establecemos normas de tránsito para que funcione ordenada y adecuadamente la sociedad, del mismo modo, no se trata de prohibir el sexo o la sexualidad, sino de establecer un orden. Y mientras nos conduzcamos en el margen de ese orden, las cosas van a ir bien. Y vamos a profundizar en un momento sobre ello. Vamos a pasar, por supuesto, los cuatro consejos de Santo Tomás de Aquino, pero necesito hacer algunos preámbulos, necesito despejar el terreno, porque hay muchas ideas eróneas sobre lo que es la castidad o sobre la visión católica acerca de esta virtud. Vayamos a pensar, entonces, en lo que es el plan original de Dios. Se plantea muchas veces, como decía la visión católica, como si fuera contraria al sexo o viese al sexo como algo malo. Pero más bien la fe católica, en línea con las Escrituras, afirma que nuestra sexualidad dada por Dios es en sí mismo algo bueno. Que pueda haber un mal uso de la misma, desviaciones o desórdenes de la misma es otro asunto. Por ejemplo, el fuego en sí mismo es algo bueno. Si tú tienes fuego en tu casa para asar un pescado o en una chimenea, está bien, dentro de cierto orden. Pero, ¿qué pasa cuando el fuego se sale de los márgenes de la chimenea o de los márgenes de la cocina? Se pueden generar problemas muy, muy graves, se te quema la casa. Pero, ¿qué es más importante, una casa o un hogar? Un hogar. O sea, la casa es la estructura física. El hogar es la estructura familiar. Pues bien, el fuego es una cosa buena, pero si no se mantiene dentro de ciertos límites, como digo, la chimenea o ciertos espacios muy concretos de la cocina, puedes perder tu casa, tu edificio material. Pero mucho más grave es el asunto de la sexualidad. Porque si una persona no maneja con orden su sexualidad, puede llegar a perder su hogar. Ahora, ¿cuántos han perdido su hogar, por ejemplo, por la infidelidad? Eventualmente se casan o tienen una pareja con la cual tienen hijos, hay infidelidad y el hogar se destruye, ¿no? Y eso es mucho más grave que perder una casa. Bueno, entonces vamos al plan original de Dios. Dios crea las cosas. Entre ellas, crea al hombre. Esto está relatado en el libro de Génesis, ¿no? En los primeros capítulos, 1 y 2. Y Dios crea cosas buenas. De la mano de Dios solo sale lo bueno. Y Adán y Eva, ¿cómo salieron de las manos de Dios? Con órganos sexuales. Y esos órganos sexuales son para algo, ¿no? De hecho, Dios mismo les da un mandato. Crece y multiplicados. Llenad la tierra. Entonces, pues, les manda a reproducirse. ¿Y cómo van a llenar la tierra? ¿Jugando canicas? No, no. O sea, con el ejercicio de su sexualidad. Pero este ejercicio de la sexualidad tiene un orden, tiene un contexto. Porque en Génesis 2.24 se dice, Dejará el hombre a su padre, la mujer a su madre, ¿no? Se unirán y serán una sola carne. Ese es un contexto de matrimonio. De hecho, en Mateo capítulo 19, Jesús dice que el plan de Dios en el principio era ese. Varón y hembra los creó. Y que sean una sola carne. Y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Entonces, la visión matrimonial como instancia querida por Dios para el ejercicio de nuestra sexualidad entre hombre y mujer es ese plan original. Pero, luego va a venir la caída en el pecado. La caída en el pecado. Algunos cerradamente plantean como si el pecado de Adán y Eva fuese de naturaleza sexual. Pero no es el caso. O sea, antes de la caída en el pecado, Dios ya les había dicho que crezcan y se multipliquen. Entonces, habrían de tener relaciones sexuales. Eso en sí mismo no es algo malo. No es algo condenado por Dios. No es algo mal visto. No es algo que la Biblia prohíba o restrinja o la fe católica. Pero se le pone un orden. Se le pone un orden. El orden de Adán y Eva unidos de forma indisoluble. Es un contexto matrimonial. Por supuesto, vincular la sexualidad al matrimonio en la sociedad actual es algo extremadamente rebelde como proclama. Y por eso digo que la castidad es una virtud de valientes. Es una virtud que si somos capaces de vivirla y proclamarla, nos vamos a encontrar con dificultades, con luchas y con incomprensión. Pero si de verdad quieres seguir a Cristo, aunque la sociedad te dé la contra, y no ser un borreguito, bueno, entonces aquí tenemos que volver al plan original de Dios, al cual se ha dado la espalda. Con la caída en el pecado original, que no sería en sí mismo el hecho de las relaciones sexuales, como acabo de explicar, con la caída en el pecado original, la naturaleza humana queda herida. Esa herida en la naturaleza humana, técnicamente en teología se conoce como concupiscencia. La naturaleza humana es creada por Dios y es en sí misma buena. La naturaleza humana que todos nosotros tenemos es esencialmente buena, e incluye nuestra sexualidad, nuestro ser hombre o ser mujer. Es en sí mismo bueno. Pero la concupiscencia es la tendencia al desorden de nuestras potencias, sentidos y pasiones. La concupiscencia es la tendencia al desorden. De este modo, la concupiscencia es como una especie de fuerza que luego del pecado original nos lleva a que tendencias buenas en nosotros se desordenen y nos lleven como hacia lo malo. Es como una fuerza que nos agastra hacia lo malo. Así, por ejemplo, ¿está bueno que uno cuide su propio bienestar? Sí, es bueno y legítimo que uno cuide su propio bienestar, que cuide su cuerpo, que cuide su alimentación, su sueño, su descanso, su diversión, etc. Pero la concupiscencia nos lleva hacia el egoísmo. Está bien que tengamos cuidado de nosotros mismos, pero la concupiscencia hace tender eso hacia el egoísmo. Es un egocentrismo en el cual uno deja de tener en cuenta a los demás o se pone por encima de los demás y es como que solo importan las necesidades de uno y no la de los demás. Es como que todo el mundo nos debe favores y que todo el mundo nos debe dar gracias, pero nosotros no le demos ningún favor a nadie ni tenemos que dar las gracias a nadie. El egoísmo. ¿Es bueno tener un amor a sí mismo? La propia ley de Dios dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a un nivel natural básico hemos de tener amor por nosotros mismos. Por decirlo así, como una cierta autoestima, ¿no? Si se quiere utilizar ese término, aunque hay que entenderlo en un contexto sobre todo espiritual, no tanto de psicología modernista. Pero la concupiscencia nos lleva hacia la soberbia. Es bueno tener una legítima estima o un legítimo amor de uno mismo, pero la concupiscencia desordena estas cosas y nos lleva a la soberbia. ¿Es bueno el deseo de alimentarnos o de comer comidas agradables? Claro que sí. O sea, Dios entre las cosas que ha creado, ha creado comidas que no son agradables. Dios mismo las ha hecho. Esas no las ha creado el diablo. El diablo no es capaz de crear nada. Cualquier cosa que existe de la creación, en tanto creación, viene de Dios y es en sí misma buena. De hecho, en Romanos, me parece que en Romanos 14, 14, se dice, no hay nada que en sí mismo sea impuro. Lo que trae el demonio es una malutilización, nos tienta hacia una malutilización, una distorsión de las cosas. Pero las cosas creadas en sí mismas, nuestro cuerpo, nuestra alma, los alimentos, nuestros órganos sexuales, etcétera, son buenos. Entonces, volviendo con esto. El deseo de comer rico, o en general el deseo de comer, es algo bueno, pero la concupiscencia hace que tendamos hacia la gula. Creo que ya se entiende este punto, entonces. Que nosotros tengamos un impulso de nuestra sexualidad, ¿no?, inclinado de forma ordenada hacia el otro sexo, es algo bueno y legítimo que Dios mismo ha insertado en nuestra naturaleza. Entonces, en principio, lo que es propio de nuestra naturaleza. Claro está que Dios, de forma sobrenatural, puede otorgar a algunos el don de la continencia. Es decir, el don del celibato, por ejemplo. Pero esto es un don sobrenatural. Esto lo menciona Jesús. Jesús dice en Mateo capítulo 19 que hay quienes se hacen eunucos a sí mismos. Es decir, quienes voluntariamente deciden vivir una vida de celibato. Pero dice que es un don y que no es para todos. Lo que en principio Dios ha dado para todos, la orden general, es crecer y multiplicados. Bien. Entonces, vemos que la concupiscencia hace que el sano ejercicio de nuestra sexualidad se distorsione y devenga en lo que es la lujuria. La lujuria es mala. El ejercicio de nuestra sexualidad no lo es, mientras se mantenga en ese orden que llamamos castidad. Los mandamientos de Dios no son para amargarnos la vida. Del mismo modo como las leyes de tránsito no son para amargar la vida a los conductores. Si no, para que haya un orden y dentro de ese orden las cosas puedan fluir bien. Desde esa perspectiva, los mandamientos en realidad es para que seamos felices, para que evitemos inconvenientes. El mensaje de la iglesia, de la fe católica, el mensaje que está en la doctrina oficial que encuentran en el catecismo, de la castidad como un orden de la sexualidad, que para el caso de laicos como nosotros, se orienta al contexto del matrimonio como un vínculo indisoluble y permanente, pues es un mensaje que, como repito, es muy chocante para nuestra sociedad actual. Pero quiero que razonemos por un pequeño momento, por favor. ¿Qué pasaría en un mundo en donde se cumpliese eso que dice la iglesia? O sea, ahorita nosotros tenemos un mundo donde la iglesia dice eso, pero en gran parte no se le hace caso. ¿Qué pasaría si más gente, o la mayoría de gente, o todas las personas, cumplieran eso? El ejercicio ordenado de la sexualidad en el contexto del matrimonio. Bien. En primer lugar, no existirían abortos voluntarios. No habría el crimen del aborto, de que las madres asesinan a sus hijos. ¿Por qué? Porque en un contexto de matrimonio, como se está en un contexto de hogar, en principio, si surge un hijo, es para ser acogido en ese hogar. Es el contexto natural. Entonces, noten que con la sola diferencia de que se tome en serio la doctrina católica sobre la castidad, no habría abortos voluntarios. No habría esa matanza de inocentes, todo ese charco de sangre. Ya ese solo hecho es bastante. Pero pensemos a sí mismo, y le dirijo la pregunta a ustedes como jóvenes. Entonces, ¿cuántos de ustedes han sufrido en su familia por alguna circunstancia en que no se ha seguido la visión católica sobre la sexualidad? Por ejemplo, que el padre de ustedes o la madre de ustedes haya sido infiel en el matrimonio. Y yo digo esto porque estadísticamente tiene que suceder, en el sentido de que algunos de ustedes o varios de ustedes pueden haber vivido alguna situación difícil en sus familias por un tema de infidelidad de algunos de los padres. Y ha sido difícil, ¿correcto? Muchos de ustedes pueden haber pasado situaciones duras. Pues bien, si se siguiese la visión católica sobre el tema de la castidad, eso no hubiera sucedido. Imagínate un mundo en el cual todos esos sufrimientos asociados a las infidelidades matrimoniales, sufrimiento de la esposa o del esposo y de los hijos, no existiese. Entonces, es una diferencia gigante. Entonces, ¿acaso la iglesia, Dios, ponen estas reglas porque no quieren que seamos felices? Dense cuenta de cuánta infelicidad hay en nuestro mundo por causa de la infidelidad matrimonial. Al mismo tiempo, encontramos el caso obvio de crímenes sexuales, que la herida que traen es absolutamente enorme. Es tal vez una de las mayores o la mayor herida que podría tener una persona en su vida. Si se siguiese la visión católica sobre la castidad, tal herida no existiría. Asimismo, veamos cómo hay personas que ejercen su sexualidad y tienen hijos, pero no en un contexto de matrimonio. Y muchas veces abandonan a sus hijos y no los mantienen. O les pasan dinero y los ven una vez a la semana. O sea, hay la opción de que los abandonan absolutamente o les pasan dinero y los ven una vez a la semana o una vez al mes, una vez cada dos semanas, etc. Entonces, lo que nosotros encontramos es cómo sufren esos niños que se crían así. Que ven al papá cada fin de semana simplemente o una vez al mes. O que muchas veces hay peleas y reclamos cuando ven al papá que los va a visitar, por ejemplo. O cómo es la herida emocional, existencial, psicológica, cuando uno crece sin papá. Porque el papá ejerció su sexualidad, no había matrimonio y se fue. O también hay personas dentro del matrimonio que rompen el matrimonio y se van. Entonces, lo que estamos encontrando es que una cantidad absolutamente enorme de sufrimiento en nuestra sociedad ocurre por esta falta de castidad. Y traigo otro tema también sensible, pero quiero que entiendan bien por qué este mandato de la castidad es para nuestra felicidad. Miren, ¿cuántas no han tenido la experiencia de que han tenido un enamorado, una enamorada y les ha sido infiel? Y cuando uno vive esa experiencia en la adolescencia, en la juventud, en que está en su proceso de formación de la personalidad y donde las emociones están muy revueltas porque uno es adolescente, es normal o es joven, es muy doloroso. Es una experiencia muy dolorosa. Y muchas veces tal tipo de infidelidad implica variables, pues más allá de simplemente salir al cine con otra persona. Y es una experiencia muy dolorosa para los jóvenes. Pues bien, si se viviese la castidad, esa experiencia dolorosa no existiría. Entonces, quiero que tomemos conciencia de eso. No podemos decir, ah, la iglesia es mala porque quiere reprimir la sexualidad, bla, bla, bla. Ya, pero de lo que estamos hablando es de poner simplemente un orden y por no seguir ese orden, la cantidad de sufrimiento que hay en nuestra sociedad es absolutamente gigante. De hecho, hay otra línea de sufrimiento. Aquí he hablado, digamos, de los que tienen pareja y pueden haber sufrido un tema de infidelidad. Lamentablemente, esto no es raro que suceda. Yo podría estar hablando ante un auditorio de puros adultos y traer el tema colación, pero también sé que si traigo el tema colación en un auditorio de adolescentes o personas en el rango, no sé, entre 12 a 18 años, ya hay quienes pueden haber vivido este tipo de situaciones y no son pocos. Y es necesario decirlo. ¿Qué pasa con los embarazos no deseados, por ejemplo? Es también una carga muy fuerte y especialmente cuando lo viven personas que son adolescentes. Y de nuevo, es por no seguir esta visión. Entonces, nuestra sociedad se burla de la visión católica acerca de la castidad, pero nuestra sociedad tiene una cantidad irracional y cruel de sufrimiento asociada precisamente a no seguir esta enseñanza. Y también para hablar del caso individual. Miren, lo que es la adicción a la pornografía. Es un tema tabú. Es un tema que está muy presente en nuestra sociedad y que no se suele hablar. Pero entendamos que la adicción no es solo a las drogas, no es solo adicción a sustancias, sino hay adicción también a conductas. Por ejemplo, hablamos del ludópata. El ludópata es el que es adicto a los juegos de azar. Entonces, si uno puede ser adicto a conductas como esa, también puede caer en adicción respecto de la pornografía. Y es algo que se está extendiendo mucho, mucho en nuestra sociedad. Es un problema grave porque ustedes encuentran que hace unas décadas, para acceder a pornografía, uno tenía que hacer un esfuerzo gigante. O sea, normalmente el primer acceso a pornografía que tenía algún joven hace unas cuantas décadas era que, por decirlo así, el más avesado del salón de clases había traído una revista escondida en la mochila. Entonces, se iban como una parte más o menos oculta del colegio y entre un grupo de cuatro, cinco o diez muchachos ahí veían la revista. Y esto normalmente sucedía en el rango en que uno tendría, no sé, más o menos entre 13 a 16 años. Es un poco estadísticamente hablando. Hoy en día, en cambio, se le da un teléfono móvil, un teléfono celular, a niños de 8, 9, 10 años o cubers de 11, 12. Pues bien, lo que sucede es que un teléfono móvil con conexión a internet te da acceso a todo el bien y todo el mal del mundo, prácticamente. A todo el bien y todo el mal del mundo. Yo mismo no me siento capaz de gestionar acceso a todo el bien y a todo el mal del mundo. O sea, me parece algo que me sobrepasa. Yo soy un ser humano muy pequeño para el acceso a todo el bien y todo el mal del mundo. Y yo soy una persona que ha leído bastante, que trato de perseverar en los sacramentos, etcétera, etcétera. Y yo no me siento capaz de fácilmente tener acceso a todo el bien y todo el mal del mundo y salir incólume. Pero resulta que a un puberto de 11 años, sin mayor formación, le dan sin problema un celular con conexión a internet y tiene acceso a todo tipo de pornografía a la distancia de un clic. O sea, quiero que noten el contraste. Antes era una revista que se podía ver ocasionalmente porque por ahí el más avesado del salón había logrado adquirir una o robársela al tío o alguno encontraba una de esas revistas ocultas en alguna casa, de algún familiar o en su propia casa, etcétera. Pero cuando hablamos de una revista hablamos de algo que no se mueve, que está estático y que no te da opciones. En cambio, el mundo de internet te da toda una gama infinita de opciones. De todo tipo, de todo tipo. Y lo que se ha encontrado en estudios científicos es que hay zonas de nuestro cerebro que se activan con la pornografía que son similares o correspondientes a algunas zonas que se activan con el consumo de drogas. Y se genera el llamado síndrome de tolerancia. El síndrome de tolerancia o las... Bueno, no sé exactamente si se llama síndrome. La situación de tolerancia es... Hablemos de cocaína, por ejemplo, por poner la analogía. Ya. Yo no me sé las proporciones exactas. Simplemente voy a hacer unas artificiales, ¿no? Digamos que me meto un gramo de cocaína. Y, uy, bueno, ahí es la gran experiencia, ¿no? A la siguiente, cuando yo me meta un gramo de cocaína no me va a hacer tanto efecto. Y si yo quiero tener el mismo efecto que la primera vez que no me metí, voy a tener que consumir un poquito más. Y la siguiente vez un poquito más. Y a lo largo del tiempo, si yo me mantengo con el consumo de cocaína, cada vez voy a requerir dosis más fuertes para obtener el mismo resultado. No es que con las dosis más fuertes llegue más alto. Puede llegar, digamos, un poco más alto en esa experiencia, así. Un poco más. Pero vas a requerir cada vez dosis más fuertes. Porque si aplicas siempre la misma dosis, la misma dosis a lo largo de 10 años seguidos de consumir cocaína, por ejemplo, no, tu experiencia va a ser menos, menos, menos. Entonces tienes que ir aumentando. Se ha encontrado que con la pornografía sucede un mecanismo similar. O sea, las personas que se habitúan a esto, que ya consumen esto de modo constante, cada vez requieren ver pornografía de tipo más extraño y cada vez más fuerte. Entonces uno se pregunta por qué hay avergaciones serias en nuestra sociedad, a veces que uno observa en las noticias, cosas tan raras. Bueno, muchas veces el antecedente, si investigan, es este tipo de conductas. Y es algo problemático. Es algo problemático. Ahora bien, ¿cómo uno puede descubrir si es un adicto a cierta conducta? O simple, estate un mes sin incurrir en la conducta. Si tú puedes hacerlo y no estás por reventar, entonces no eres adicto. Por ejemplo, muchos dicen, bueno, yo veo pornografía, sí, porque me relaja, me gusta y ya está, pero yo cuando quiera lo dejo. Muchos dicen así, como que está bajo su control. Porque si tienes una situación de adicción, eso te controla a ti. En cambio, si no eres adicto, tú lo puedes controlar. Entonces la forma muy sencilla de demostrar que no eres adicto, es tú mismo, estate un mes sin ese tipo de conducta. O así como la pornografía, pueden pensar en cualquier otra cosa alternativa. Estate un mes. Y si tú puedes estar un mes, como digo, y no estás por reventar, ya, ok, podemos decir que más o menos lo controlas, ¿no? Lo cual no significa que esté bien. Lo cual no significa que esté bien. O sea, hay actos que son pecaminosos y al mismo tiempo no adictivos, ¿no? Pero si no puedes estar un mes sin reventar, entonces ahí hay una dificultad. Y hay que tratarla, porque ya está habiendo algo que te controla a ti. No que tú controlas, sino un algo que te controla a ti. Y entonces ya no eres señor, sino esclavo. Hay un foro de internet que se llama NoFap, que es este... Bueno, FAP del inglés significa masturbación, ¿no? Entonces NoFap es un foro creado como una comunidad de personas que se ayudan para dejar ese hábito, porque hay personas que se han encontrado con que eso como que los esclaviza, ya. Que gastan muchas horas, mucho tiempo y que por más que quieren dejarlo, no lo pueden dejar, aunque quieran. Es algo que ya está por sobre su voluntad. Y se hizo una encuesta de qué porcentaje de personas estaban allí por tal o cual motivo. Se ponían motivos. Uno de los motivos era el motivo religioso. No me acuerdo la estadística exacta, pero era una de estas tres. En mi libro La Economía Irracional tengo el dato, pero era 7, 11 o 14 por ciento. Apuesto más por 11 por ciento. Ya, pero no sería superior a 14 por ciento. O sea, lo cual implica que la inmensa mayoría de personas que están inscritos en el foro NonFap para dejar la masturbación, no es por motivos religiosos. O sea, esto no es un problema simplemente que, ah, porque la iglesia dice que está mal y vas a entristecer al niño Jesús. No, 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 no. O sea, la gran mayoría en ese foro está por razones no religiosas. Porque puede estar encontrando consecuencias en su vida más allá del mero asunto religioso. Que en realidad el asunto religioso es el más fundamental. Pero la razón por la cual traigo a colación este dato es para mostrar que no es una imposición arbitraria estos asuntos. Es una situación real que está trayendo consecuencias a nivel humano en las personas. Pues bien, habiendo dado todo este preámbulo, porque en estos temas tan complejos y espinosos se requiere dar mucho preámbulo, voy a la parte central y asimismo final, pero es un poco más larga, de esta conferencia. La lucha por la castidad. Cuatro consejos de Santo Tomás de Quino. Dense cuenta que gran parte de la esclavitud o sufrimiento que pueden estar experimentando o que están en riesgo de experimentar, si es que no lo experimentan, pero que están en riesgo de experimentar en sus vidas, puede asociarse a un mal uso o un uso desordenado de la sexualidad. Por lo tanto, luchar por la castidad es algo bueno. La castidad es un árbol de raíces amargas, pero frutos dulces. Yo no voy a decir que es fácil luchar por la castidad, es muy difícil, y más aún porque nuestra sociedad nos da totalmente la contra. Creo que es mucho más fácil luchar por conseguir cualquier virtud en comparación con la castidad a un nivel social al menos. O sea, por ejemplo, imagínate luchar por ser casto en el siglo XVIII, el siglo XIV, el siglo VII. O sea, hoy en día nosotros tenemos un teléfono móvil que nos da acceso a todo tipo de cosas. Tenemos, y podemos bloquear todo en el teléfono móvil, y aún así tenemos un montón de medios de comunicación que nos andan bombardeando con mensajes e imágenes, videos, etc., contrarios a la castidad. Y podemos no ver televisión y no acceder a internet, pero basta que salgamos a la calle y nos encontramos mucha gente que está vestida de un modo tal que no ayuda mucho a que uno pueda avanzar con esta virtud. Entonces, es una cosa de valientes, no es fácil. De hecho, podría decir que para nosotros, en cuanto a seres humanos, es imposible. Pero nosotros tenemos la gracia de Dios. Tenemos una ayuda sobrehumana. La gracia de Cristo que nos consiguió en la cruz. Y nosotros, con la gracia de Dios, por el don de Dios, podemos eventualmente conseguir y perseverar en la virtud de la castidad. Y si tenemos caídas, por la gracia de Dios y por la sangre de Cristo, podremos levantarnos y volver a la lucha. Y si volvemos a caernos, volvemos a levantar y volvemos a la lucha. Y si tenemos que luchar durante muchos años por conseguir esa virtud, incluido muchas, muchas caídas en el camino, la gracia de Dios está disponible para levantarnos. Y como católicos, confiando especialmente en el sacramento de la Eucaristía con la confesión. Vamos a ver entonces los cuatro consejos de Santo Tomás de Aquino para alcanzar esta virtud. Esto lo encuentran en el libro El Decálogo, donde Santo Tomás hace una explicación de los diez mandamientos. Del numeral 201 al 204 está esto. Yo voy a ir leyendo algunas secciones y voy a frenar para hacer algunos comentarios. Bien. Numeral 201. Y debe saberse que es necesario esforzarse mucho para huir de este pecado, por ser interior. Pues muy difícil es vencer a un enemigo de casa. Freno la cita ahí. Santo Tomás está diciendo que el pecado, en este caso de la impureza, de la lujuria, no está afuera, está dentro de nosotros. De hecho, recuerdo un sacerdote que en una ocasión me dijo, La lucha por la castidad o la lucha contra la impureza nos va a acompañar hasta cinco minutos después de muertos. Quería decir de forma elocuente que es una lucha de largo aliento y uno se puede encontrar con esto hasta de por vida. Y es un enemigo que tenemos dentro porque por causa de la concupiscencia, por causa de la herida a nuestra naturaleza, luego del pecado original, hay una tendencia que tenemos a eso. O sea, incluso si nada del ambiente nos mueve a la lujuria, aún así por la concupiscencia tenemos una tendencia hacia eso. Es como que somos una especie de combustible, no como un material combustible que se puede quemar. Bien, entonces Santo Tomás reconoce que la lucha es difícil. Santo Tomás no dice que, ah, es fácil. Porque tal vez algunos de ustedes podrían pensar, bueno, es que yo soy un ser humano normal y yo tengo mis tentaciones y mis tendencias y todo eso. Pero los santos que hablan de la castidad, ellos sí, pues no tienen esas tendencias, ellos no tienen esas tentaciones, ellos no tienen esas luchas. Cuando uno investiga la vida de los santos, se encuentran cosas sorprendentes. Por ejemplo, este niñito, este jovencito, Santo Domingo Sabio, fue, como por decirlo así, el hijo espiritual más querido de San Juan Bosco. Muy, muy, muy especial ese niñito de San Juan Bosco, que es un santazo. Y yo escuchando una prédica de un sacerdote de Guatemala, Hugo Estrada se llama, muy bueno. Él relataba en su prédica que en ocasiones a Santo Domingo Sabio, que es visto como un muchachito tan casto, le venían unas tentaciones de impureza tan fuertes que le terminaba doliendo la cabeza en la lucha contra esas tentaciones. Entonces, ojo, nadie está diciendo que la lucha sea fácil, pero con la gracia de Cristo se puede. Más se vence cuatro modos, dice Santo Tomás. Primero, huyendo de las ocasiones exteriores, como son las malas compañías, y cuánto ocasionalmente induce este pecado. Eclesiástico 9, del 5 al 9. No pongas tus ojos en la doncella, no sea que tropieces por su belleza. No derrames la vista por las calles de la ciudad, ni andes vagando por sus plazas. Aparta tus ojos de la mujer ataviada, y no mires detenidamente a una hermosura ajena. Por la hermosura de la mujer muchos se han perdido, y por este motivo se enciende cual fuego la concupiscencia. Proverbio 6, 27, dice. Por ventura, ¿puede un hombre esconder el fuego en sus senos y que ardan sus vestidos? Y por eso se le ordenó a Lot que huyera de toda la región cercana. Véase Génesis 19, 17. Entonces, Santo Tomás comienza reconociendo que la tendencia hacia la impureza está en nuestro interior, en casa. O sea, nuestro cuerpo es como nuestra casa. Está ahí dentro, ya. Pero yo lo comparaba con un combustible. Entonces, ¿qué se recomienda, por ejemplo? No solo se recomienda. ¿Qué cosa se establece en las gasolineras? No fumar. O sea, no puede haber una chispita de fuego ahí donde tienes un montón de material combustible. Entonces, nosotros ya con nuestra debilidad, con nuestra tendencia a la impureza, somos como material combustible. Entonces, que tú te mandes a hacer una fogatita, ¿no? Sería lo más irracional que pueda haber. Pues bien, por eso mismo, como somos como una especie de material combustible, debemos evitar las ocasiones exteriores. Claro que, entiendo, hoy en día la lucha es mucho, mucho más difícil. O sea, de hecho, en la época de Santo Tomás, por ejemplo, no existía tal cosa hasta donde he investigado como la pornografía. Los orígenes históricos de la pornografía datan de la era moderna, no de la Edad Media. O sea, por medio de la forma de dibujos. Hoy en día ya no tenemos dibujitos, a excepción de las portadas de periódico, que eso ya es como pan de cada día, ¿no? Y son fotos más que dibujos. Lo que hoy en día tenemos es toda una miriada infinita de videos de todo tipo a la distancia de un clic, a la distancia de una pequeña búsqueda en Google. A veces ni siquiera tienes que buscar la pornografía. La pornografía te busca a ti. Tú estás ahí navegando por internet, entras a una página a descargar un juego, un videojuego, por ejemplo, y te salen un montón de virus, ¿no? Y entre esos virus, pues, algunas páginas un poco raras. Hasta puedes estar buscando cosas de enciclopedias o cosas así, te salen cosas raras. Los anuncios publicitarios mismos de varias marcas son cuasi pornográficos. De hecho, yo me he encontrado con que he hecho búsquedas de cosas religiosas, he hecho búsquedas de pasajes bíblicos, por ejemplo, y al costado, en la página web que se mueve con publicidad, hay publicidad de tiendas lujosas de mi país, de Perú. De una tienda como muy reconocida, muy lujosa. Y esa tienda vende ropa en mujer. Y, pues, esa ropa en mujer como que es muy chiquita, ¿no? Por decirlo de algún modo, y te ponen los anuncios, ahí. Y no es que yo esté buscando algo raro con términos raros, no. Estoy buscando qué dice Génesis 19, por ejemplo, ¿no? Entonces, me quiero leer el capítulo completo y hay publicidad de la tienda de ropa y de repente salen mujeres con poca ropa, ¿no? Curioso, en una tienda de ropa, publicidad de mujeres con poca ropa, pero bueno. Entonces, tú no lo buscas, eso te termina buscando a ti. Es difícil evitar las ocasiones exteriores. Pero por eso mismo tenemos que comenzar a hacer avances. Por ejemplo, podemos poner ciertos filtros en nuestros celulares. Existen programas que filtran la información o determinadas páginas o imágenes. Y esos programas, hay algunos programas que tienen incluso contraseñas. Y esas contraseñas tú se las puedes dar a otra persona. Y que esa otra persona sea la que maneja el programa. Si a alguno le interesa, busque en internet. Existen programas de filtro. Básicamente, son programas que están diseñados para que padres de familia monitoreen a niños. Pero, ¿qué nos dijo Jesús? Jesús nos dijo dos cosas. Uno, nos dijo, si tu ojo te hace pecar, agáncatelo. Es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que con tus dos ojos ser agujado al infierno. Y Jesús también dijo que tenemos que ser como niños. Los que sean como niños entrarán al reino de los cielos. Si alguno tiene un problema, por ejemplo, de adicción a ver cosas impuras en el celular, ¿puede tomar la decisión de ponerse algún tipo de filtro? Es una decisión difícil, claro que sí. Pero si ya estamos en un contexto en que uno no puede estar un mes sin eso, entonces ya no lo controlas. Puedes ponerte un filtro, darle la contraseña a otra persona de confianza. Y eso. Tal vez no habrán filtros perfectos o absolutos, pero al menos tener ciertos filtros ya es una ayuda. Cuidar los programas que ves, las películas que ves. Hay ciertas series, por ejemplo, que pueden tener alguna trama interesante, pero que yo no me permito ver. No es que yo diga, oh, yo soy absolutamente casto, perfecto y fuerte, y puedo ver absolutamente todo tipo de escenas y nada se me va a mover. No, no, no. Jesús nos manda a ser como niños sencillos. Entonces yo me veo como un niño que necesita el cuidado de esos filtros. Tenemos que ser humildes y entender que somos débiles. El pensar, oh, sí, yo soy fuerte y yo puedo pasar por todo esto y no voy a caer. No. Por decir un caso concreto, yo no me mandaría a ver así de corrido la serie Juego de Tronos. No, o sea, no, no, no es factible. Luego, en numeral 202 dice Santo Tomás, segundo, no dando entrada a los pensamientos, porque son la ocasión de que se excite la concupiscencia. Y esto se logra mediante la mortificación de la carne. Primera de Corintios 9, 27. Castigo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. Este pasaje puede sonar muy fuerte, ¿no? O sea, Pablo está diciendo castigo mi cuerpo, pero bueno, es lo que se le ocurrió a Dios inspirar en su palabra. Ahora, ese castigo mi cuerpo se puede hacer de múltiples formas. El ayuno es una de ellas. Con el ayuno tú entrenas tu voluntad. ¿Es malo comerse una hamburguesa, por ejemplo? No. Pero yo puedo querer comer una hamburguesa y elegir por amor a Dios no comerla. Decir, Señor, te ofrezco esto. Te ofrezco esto por amor a ti. Entonces, castigo mi cuerpo no comiendo la hamburguesa. Y puede ser incluso que no solo tenga ganas de comer hamburguesa, sino también hambre. Y simplemente tome un poco de agua para aliviar mi hambre. Entonces, castigo mi cuerpo. Lo someto a servidumbre, algo que sirva a un propósito. No dejo que mi cuerpo sea mi Señor, sino que lo someto a ser siervo. Ahora, una hamburguesa no es algo ilícito. No es como, vamos, una infidelidad matrimonial o algo así. No me estoy privando de algo ilícito. Me estoy privando de algo bueno, de algo lícito como una hamburguesa. Pero, si yo entreno mi voluntad a decir que no a un bien lícito como una hamburguesa, eso me ayudará a, precisamente por ese entrenamiento, también poder decir no a una ocasión ilícita. Un placer lícito es una hamburguesa. Si me entreno en decirle que no por medio del ayuno, estaré también entrenado para decir que no cuando se me ofrezca algún tipo de placer ilícito. Es una forma de mortificarnos. Luego, dice que no demos entrada a los pensamientos. Ojo, los pensamientos pueden venir. Pueden venir a tocar la puerta de nuestra mente, toc, 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 e insistir. Y más aún, si uno ha visto imágenes. Y ni siquiera a veces tienes que buscarla. A veces simplemente te surgen en la televisión, en el internet, etc. Y ya lo viste y se te puede quedar. Y hasta se te puede quedar por décadas ciertas imágenes. Y a veces vienen, toc, 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 ¿no? A tocar la puerta de nuestra mente. Y pueden estar ahí fastidia y fastidia. Y pueden estar un muy buen rato fastidiando. Pero no le demos entrada. Es lo que dice el noveno mandamiento. No consientas pensamientos impuros. Ojo, los pensamientos impuros pueden venir. A veces no podemos controlar el hecho de que vengan. Así como no podemos controlar el hecho de que a veces alguien venga a tocarnos la puerta. El asunto es que no le abras la puerta. Entonces, el pensamiento impuro va a insistir. Pero eventualmente, si no le abres la puerta, se va a ir. Y una sugerencia. No luchen contra los pensamientos impuros. Piensen en otra cosa. Cuando tú luchas contra el pensamiento impuro, es como cuando yo te digo, no pienses en un elefante rosado. Repito, no pienses en un elefante rosado. No se te ocurra pensar en un elefante rosado. Entonces, claro, lo que va a surgir en tu mente por luchar contra la idea de no pensar en el elefante rosado es que va a venir la idea del elefante rosado. Entonces, no. No luchen contra los malos pensamientos. Denle la espalda. Piensen en otra cosa. Si a uno le viene un malo pensamiento, ocúpese de otra cosa. Rápidamente. Numeral 203. Tercero. Perseverando en la oración. ¿Por qué? Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila su sentinela. Salmo 126.1. Asimismo, en Sabiduría 8.21, dice, de acuerdo a algunas traducciones, entendí que no podía ser continente si Dios no me lo concedía. Continente se refiere como a casto. ¿Ya? Entonces, la castidad es un don. Humanamente, ninguno de nosotros podemos ser castos. O sea, es imposible y más aún con la contra que nos da la sociedad. Pero hay alguien para quien nada es imposible. Dios. Entonces, cualquiera que escuche esta conferencia y quiera poner en práctica un poco las cosas que estoy diciendo, le va a ser imposible solo. O si intentas, lo podrás hacer uno o dos días y después vas a fallar. Si queremos hacerlo de forma consistente, Dios. Y si aún así fallamos, porque muchas veces, lamentablemente, podemos traicionar a la gracia, pues Cristo está con sus manos abiertas en la cruz para recibirnos. Cristo tiene clavadas sus manos a la cruz. Significa que siempre tiene los brazos abiertos. Él no puede cerrarlos, no puede cruzarse brazos para no recibirte. Él eligió tener las manos clavadas para que sus brazos estén siempre abiertos, aun cuando caigas. Si tú quieres levantarte y volver a Él para volver a la lucha, Él va a estar ahí con sus brazos abiertos. Para eso, Él en su providencia permitió que le pongan esos clavos. Y nota que cuando resucitó, lean Juan capítulo 20, Jesús tenía la marca en los clavos. Jesús había podido resucitar con un cuerpo glorioso que no tenga el hueco de los clavos de la cruz en sus manos, pero le dijo a Tomás, a ver, mete tu dedo ahí en el agujero de los clavos. Entonces, ese compromiso de Jesús de mantener sus brazos abiertos para nosotros se mantiene. Bien, sigo citando. Mateo 17, 21. Dice Jesús, esta especie de demonios no se echa fuera sino por el ayuno y la oración. O la oración y el ayuno. Es lo que les digo, es necesario la oración y el ayuno. Hay que orar. En efecto, sigue Santo Tomás, si dos luchan y quieres ayudar a uno y al otro no, será necesario darle auxilio al primero y negárselo al segundo. Pues bien, entre el espíritu y la carne la batalla es continua, por lo cual es necesario que si quieres que venza el espíritu le des tu auxilio a él y esto se hace con la oración y que se lo niegues a la carne y eso se hace mediante el ayuno porque con el ayuno debilitas la carne. Fin de cita. Había una historia de un señor ya nos acercamos al cuarto punto para ir cerrando de un señor que criaba perros de pelea como perros pitbull y tenía un pitbull blanco y un pitbull negro y habían apuestas cada fin de semana los domingos se organizaban pelea entre los perros y la gente del barrio apostaba a ver cuál iba a ganar y resulta que siempre las apuestas las ganaba el mismo señor que criaba a los perros como que siempre sabía cuál de los dos iba a ganar. Y entonces en una ocasión un amigo suyo de mucha confianza le pregunta oye, ¿cómo tú haces para saber siempre cuál es el que va a ganar? Y él dice ah, muy fácil el que va a ganar es al que le di de comer el día anterior. Entonces tú tienes el perro blanco del espíritu de las buenas intenciones de los buenos propósitos de seguir a Cristo y pues el perro negro de las bajas pasiones de la impureza de la concupiscencia la lucha entre el espíritu y la carne bueno dependiendo cuál alimentas más ese va a ganar ¿cuánto tiempo dedicas tu día a tontear por TikTok? Donde el 80% de videos son pubertas bailando ¿no? ¿y cuánto tiempo de tu día dedicas a la oración o a la lectura espiritual? Porque ese es el alimento ¿cuánto estás alimentando el espíritu y cuánto estás alimentando la carne? ¿cuántas de tus conversaciones son sobre cosas provechosas con lo cual alimentas el espíritu? ¿y cuántas de tus conversaciones son sobre cosas vulgares con las cuales alimentas la carne? Entonces si tú te das cuenta que el perro negro le está ganando el blanco es porque estás alimentando mucho al negro así de simple entonces tienes que quitarle la comida y alimentar bien al otro que se encontrará bastante débil normalmente ¿no? Último punto numeral 204 cuarto dice Santo Tomás dedicándose a ocupaciones lícitas Eclesiástico 33 29 noten como Santo Tomás acá hago un pequeño pie de página cita Eclesiásticos y cita sabiduría en este pequeño pasaje que habla sobre cómo alcanzar la virtud de la castidad Eclesiástico y sabiduría son unos libros maravillosos son mis libros favoritos del antiguo testamento que están en biblias católicas y no están en biblias protestantes los protestantes tienen un canon con menos libros y lamentablemente se pierden de estos hermosos libros vuelvo a la cita Eclesiástico 33 29 la ociosidad enseña muchas maldades Ezequiel 10 49 he aquí cuál fue la maldad de Sodoma la soberbia la altura la hartura o sea como comer mucho hasta hartarse la abundancia y el ocio dice San Jerónimo haz siempre algo bueno para que el diablo te encuentre ocupado ahora bien entre todas las ocupaciones la mejor es el estudio de las sagradas escrituras San Jerónimo a Paulino ama los estudios de las escrituras y no amarás los vicios de la carne fin de cita me encanta la frase de San Alfonso María Ligorio que dice en una olla hirviendo no entran moscas las moscas de la impureza entran sobre todo cuando estás ocioso o sea el que anda de ocioso muy probablemente va a contraer el vicio de la impureza especialmente pues por medio de aparatos electrónicos ¿no? porque si tú tienes cuatro horas al día que estás tirado en tu cama ahí con el celular que por ahí no surja la ocasión de la impureza sería muy raro ¿no? y una vez surgida que no se te haga hábito sería muy raro en consecuencia la pereza es el suelo más fértil para que surja la impureza las personas que tienen problemas de impureza especialmente por medio de aparatos electrónicos son personas que normalmente son ociosas que tienen como mucho tiempo libre en cambio tú andas ocupado y cuando tengas tu mente ocupada y tus ojos ocupados no va a haber mayor espacio para tonterías ¿no? entonces mantente estudiando tu carrera universitaria o de colegio mantente leyendo la biblia teniendo conversaciones provechosas viendo buenas películas buenos documentales escuchando buena música haciendo deporte o sea yo no digo que para alcanzar la virtud de la castidad te encierres ahí en tu baño y digas voy a resistir voy a resistir voy a resistir eso sería una tontería lo que tú tienes que hacer es mantenerte ocupado en muchas cosas lícitas haz obras de bien social de caridad sal con amigos al cine juega fútbol o el deporte que te guste etcétera pero mantente ocupado eso es muy importante ahora bien vemos que la lucha por la castidad es difícil no digo que sea fácil repito pero que cosa grande en la vida es fácil no nos esforzamos muchísimo por ejemplo por obtener el cuerpo perfecto cuantos no se eso que decía el apóstol Pablo castigo mi cuerpo y lo someto a servidumbre que lo hacía Pablo por amor a Cristo y para no caer de la gracia no lo hacen acaso tantas personas pero por tener el cuerpo perfecto has escuchado los gritos que a veces hay en los Ignacios del esfuerzo que hacen no o tener que levantarse temprano para salir a correr o hacer ejercicio para mí es una grandísima tortura levantarme temprano por ejemplo o sea alguien que se levanta temprano para eso está castigando su cuerpo y sometiéndolo a servidumbre o cuando va al gimnasio o cuando simplemente come lechuga con pan integral eso es castigar el cuerpo se hacen penitencias grandísimas y son capaces de hacer penitencias grandísimas por tener el cuerpo perfecto pero no por tener el alma perfecta ese es el materialismo de nuestra sociedad piensen para obtener un título universitario una maestría un doctorado grandes grados académicos no se requieren mucho esfuerzo y muchas renuncias entonces ustedes están dispuestos a cometer grandes esfuerzos y grandes renuncias por obtener cosas como el cuerpo perfecto o un doctorado o un título académico o una beca en el extranjero o ser el mejor jugador de fútbol del país o de la liga o lo que sea los jugadores de fútbol hacen muchos sacrificios estamos dispuestos a hacer sacrificios por todo eso pero si nos piden sacrificios por ser castos ahí si como esta iglesia anticuada vamos creo que nos queda claro que la castidad nos da un orden y así la sexualidad se disfruta más realmente un ejercicio ordenado de la sexualidad hace que esta se disfrute más y mejor es como el que sabe comer comida refinada en contraste con el que se atosiga de comida chataga vivir una vida impura es como eso como atosigarse de comida chataga comida basura comida insalubre y en cambio vivir la castidad es como aquellos grandes conocedores culinarios que pueden saborear muy bien comiendo ordenadamente y de forma exquisita muchas veces estas personas que tienen vidas sexuales desordenadas son personas que están insatisfechos de su propia vida sexual y por eso buscan más porque están insatisfechos pero lo que Dios quiere es que nosotros estemos plenamente satisfechos y plenamente felices gracias bueno esta pregunta si bueno yo asumiendo tengo un hijo de 13 años va a 300 o pongo el ejemplo conmigo mismo pero echándome hacia atrás no siendo joven tener una novia en la que asumamos que nos vamos a casar tenemos esa convicción esa creencia que nos vamos a casar entonces la relación sexual podemos convenir en que como nos vamos a casar no estaría mal porque pensamos que nos amamos creemos que hay amor entre nosotros y por tanto veríamos legítima la relación sexual entonces quisiera tu respuesta en ese sentido si pensar de ese modo es un modo correcto asumiendo el joven que como tiene amor con su pareja y cree firmemente que se va a casar con su pareja le viven una vida en la que tienen relaciones sexuales entendiéndolas ellos como legítima ese pensamiento sería válido correcto lo primero que hay que decir es que digamos en nuestra sociedad con el contexto que tenemos es un pensamiento que es entendible lo cual no significa que sea correcto que sea válido pero se puede entender a la pareja que hace tal proceso de pensamiento y al menos es un avance respecto de situaciones pues desordenadas como tener sexo con quien sea sin ninguna perspectiva casarte etc sin embargo el estándar como fijamos al comienzo es que el ejercicio de la sexualidad es en el contexto del matrimonio miren el noviazgo es un tiempo para conocer almas el matrimonio es un tiempo para conocer a si mismo el cuerpo pero lo que muchas veces ocurre es que durante el noviazgo se dedican a tener relaciones y puede ser hasta con una perspectiva bien intencionada de que si se van a casar pero se dedican a conocer sus cuerpos y hay poco espacio para que conozcan sus almas entonces después cuando se casan se encuentran con cosas en la otra persona que uno no se esperaba que uno no se esperaba porque no conoció suficientemente su alma porque se mantuvo durante el noviazgo sobre todo divirtiéndose con el cuerpo por decirlo así y eventualmente pueden haber muchas peleas y alta separación divorcios etc entonces ya desde una perspectiva digamos meramente humana hay unas ventajas de esperar el matrimonio de hecho hay como una broma que se dice ¿no? de que el sexo en el matrimonio no es un pecado es un milagro en el sentido ustedes tan jóvenes tal vez no van a entender tanto ¿no? pero en el sentido de que algo que se está observando en nuestra sociedad es que cada vez las parejas casadas no tienen sexo y en parte es porque como que ya desgastaron todo en las etapas anteriores y ya no le ven el elemento de lo especial la novedad y todo eso y por lo tanto pues ya se convierte en algo en algo que no debe mucho interés ¿no? llama la atención por ejemplo hay estadísticas sobre hombres que tienen una ¿qué podríamos decir? alta frecuencia de ver pornografía hombres casados y que al mismo tiempo tienen una baja frecuencia de relaciones sexuales con sus respectivas esposas esto es algo que llama la atención usted puede investigar sobre estas estadísticas sobre todo en Estados Unidos y Canadá es que hay estudios sobre sobre este asunto ¿no? entonces otro elemento es el hecho de como uno considera a la persona si uno considera a la persona de verdad como especial y uno es cristiano y trata de actuar conforme al estándar de Cristo lo que tú vas a querer es que esa hija de Dios sea tratada conforme a los estándares que Dios quiere que tratemos a su hija y entonces ¿cuál es el estándar que Dios espera? el matrimonio sacramental entonces habrá que esperar a ese momento pero muchas veces nosotros actuamos como si las personas fueran cosas me explico muchos dicen vamos a tener relaciones sexuales antes del matrimonio porque así podemos ver si la cosa funciona bien y si conviene casarnos es una frase muy muy común o como que vamos a convivir antes y si la cosa funciona bien nos casamos bueno la gran mayoría de parejas que dicen que van a convivir y después se casan no suele casarse quedan conviviendo eventualmente hay situaciones de infidelidad pero más si ya tienen hijos y bueno son situaciones tristes y complejas ¿no? pero piensa cuando tú dices vamos a primero tener relaciones para ver si funciona y si nos casamos es como que yo dirá primero voy a probar este televisor en la tienda para ver si funciona y si veo que funciona lo compro entonces estás tratando una persona como una cosa como algo que hay que probar como si fuera un televisor o algún tipo de aparato y si funciona entonces lo compras en realidad cuando hay amor y cuando hay un buen conocimiento entre ambas partes naturalmente lo que en principio va a surgir es que el sexo va a funcionar porque nosotros somos seres que somos una unidad de espíritu y cuerpo de cuerpo y alma espiritual y en consecuencia si nosotros tenemos señorío sobre nuestro cuerpo por medio de nuestro espíritu cuando desde el amor compartamos con otras personas esto va a funcionar bien pero se requiere ese orden por supuesto que estas son consideraciones más o menos razonables humanas existenciales etcétera etcétera por supuesto que la doctrina de la iglesia que tenemos como regla es lo que explica al comienzo el ejercicio de la sexualidad entre hombres y mujeres para el contexto del matrimonio pero ya pueden ver como hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para cerrar con la respuesta esta intención de que si nos vamos a casar pues al final de cuentas puede fallar miren una planificación de una boda implica mucho mucho estrés mucho mucho estrés y muchas veces ocurren peleas y hay no pocos casos no diré desayunos que la mayoría pero no pocos casos en donde en medio de esas peleas en medio de la planificación de una boda quien eventualmente vaya a tener una boda sabrá lo complejo que es planificar todos los detalles la pareja puede romperse y ya no se casan o a veces puede ser que los dos están solitos y dicen si vamos nosotros a tener relaciones ahora pero en el futuro nos casamos pero están solitos y no hablan con sus familias pero después cuando se presentan con la familia resulta que la mamá le hace la vida impulsible al yerno o a la nuera o es el papá y eso lleva peleas entre los dos y de repente rompen y ya no llegan al matrimonio entonces también hay que tener cuidado con eso no hay que ser una cosa segura alguna otra pregunta queremos preguntar cuarta yo hablo queremos preguntar exactamente qué pasatiempo o qué recomendaciones nos puede decir ustedes referente a qué podemos hacer como no solamente leer o exactamente qué libro utilizar o algo para pensar en algo que no nos lleve a estar en la actividad que se acaba de explicar porque amando estamos todo el tiempo vamos a estar leyendo a veces que no le gusta leer o sea es como que qué otras acciones podemos tener en cuenta para que exactamente como jóvenes se pueda hacer sí lo que diría en primer lugar es que todo cristiano debe tener tiempo de oración y de formación absolutamente todo ahora eso significa ceságenes de leer por ejemplo yo ahora leo un poco en el sentido de poder estarme tranquilo con un libro y estar así es casi imposible hoy en día por mi situación actual de muchas obligaciones pero yo escucho muchos audiolibros conferencias predicas etc puedo estar lavando los platos teniendo la cama ordenando algunos libros que se yo y pongo en el celular alguna conferencia predica o audiolibro espiritualidad etc en primer lugar contemplar estas opciones pero todos deberíamos tener al menos una formación fe cristiana o espiritualidad todos los días aunque sea 15 minutos escucharte un videíto una predica leer un pequeño libro algo así y todos deberíamos tener un absoluto mínimo de como unos 15 minutitos de oración puede ser distribuido a lo largo de distintos momentos del día pero eso es como un absoluto mínimo fuera de ese absoluto mínimo como diría de formación espiritual sea leyendo o escuchando y la oración ¿qué podemos hacer? a ver documentales hay documentales muy interesantes sobre todo tipo de cosas por ejemplo a mí me gusta mucho ver documentales que hablan de las comidas del mundo me acuerdo que en Netflix había un documental sobre los distintos tipos de tacos que hay en México y capítulos enteros de cómo hacían los tacos y me encanta verlo y todo eso y es un hobby sigo canales de YouTube de cocina y como cocina un chancho entero por ejemplo y es algo que me gusta entonces una cosa entretenida ¿no? a otro le puede gustar documentales sobre astronomía sobre el universo sobre la posible vida en otros planetas el origen del universo teorías de la astronomía a otro le puede gustar ver debates hay debates políticos debates teológicos debates filosóficos hay mucho si poner a YouTube a otro le puede gustar ver películas ¿no? mientras tengamos el filtro más o menos de evitar ciertas películas que nos puedan significar ocasión de caer hay una muy amplia gama de películas que se pueden ver ¿no? con mi esposa nos gusta bastante ver películas por ejemplo ¿no? hay un montón de películas y películas hay para todos los gustos así que hay alguna margen ir al cine con un grupo de amigos hacer una obra social por ejemplo dedicar parte de nuestro fin de semana a ayudar en una obra de calidad para con los pobres que hay varias horas disponibles es algo que nos mantiene ocupados en lugar de estar tirados cuatro horas en la cama con el celular con mucha ocasión de hacer cosas no provechosas salir con amigos es una buena opción salir con buenos grupos de amigos o sea todos nosotros tenemos un grupo de amigos o un grupo de conocidos como que no son muy buena influencia y otros que son buena influencia hay que tratar de estar con los que sean buena influencia y a su vez nosotros ser los que sean buena influencia sobre los que no son tan buena influencia pero con los que más debemos en principio tratar de estar es con los que nos pueden incluir mejor dime con quien andas y te diré quien eres y con esos amigos salgamos a la playa al cine a comer hamburguesas que se yo o sea como ven no se los está llamando una vida reprimida no se los está llamando una vida ordenada y plena quiero que se queden con ese mensaje no se los llama a una vida reprimida se los llama a una vida ordenada y por tanto plena si fuerte justo que hablas eso es una manera de alejarnos de esas cosas de la sociedad o de amistades que nos incluyen pero yo creo que en la universidad en el trabajo no estamos tristemente siempre rodeados de esas buenas influencias entonces sin querer escuchar con charlas que no queremos o cosas que no queremos entonces como manejar eso porque a veces entonces tampoco vamos a ser los aislados que andamos solos por ahí porque la vida en comunidad y trabajo de la universidad es necesario pero puedo poner esa liga límite en que no me trae mal influencia pero tampoco yo como que no ando con nadie porque entonces nadie querer esa capa de tesoro yo porque eso no me contamino pero si sirve a entender ese equilibrio como se podría manejar que a veces es necesario tener esa herramienta que herramienta tener ahí primero con la misericordia o sea cuando veamos personas que hablan o actúan de forma mundana lo que debemos pensar para nuestros adentros en lugar de decir maldición estoy rodeado de gente mundana yo que quiero mantener el culo en lugar de pensar eso porque nos va a amargar el corazón y pasa con cristianos que tratan de vivir la castidad que hacen como esa especie de renegadera por dentro lo que debemos hacer es ver a los demás con ojos de misericordia y decir pobrecitos que no comprenden estas cosas y pobrecitos no con desprecios no digo con compasión y podemos nosotros orar por esas personas por ejemplo ya ese cambio de chip aunque no cambie la situación exterior el solo hecho de ya comenzar a ver a las personas que tal vez no llevan una vida tan ordenada con ojos de misericordia y llorar por ellos nos va a descargar bastante de toda la tensión que esto puede significar entonces eso es una primera sugerencia otra cosa es entender que nosotros estamos en un mundo de malas influencias entonces que tenemos que hacer ser buena influencia entonces significa que si nosotros tenemos ocasión de generar una influencia positiva sobre uno o algunos de ellos hay que hacerlo ahora eso dependerá de muchas circunstancias yo no digo que uno llegue al trabajo y diga reviéntanse pecadores así como una biblia no tirándonos no 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 pero por ejemplo si uno por ejemplo tú que me preguntas tiene un centro de trabajo y por tu conducta por tu forma de ser así alegre y con misericordia para los demás eventualmente varios te ven como una buena amiga y entonces digamos que hay una persona en tu trabajo que está pasando una situación familiar difícil y que está pensando por ejemplo en divorciarse y que se le ve a ti y todo eso y como que tú te das cuenta y le preguntas que te pasa y la persona te comienza a contar que le pasa y eventualmente tú encuentras ahí un margen para aconsejarle entonces si uno actúa de forma cristiana de forma coherente no van a faltar las oportunidades en que no necesariamente todos pero algunos o eventualmente varios de los miembros de nuestro centro de estudio de trabajo pueden confiarnos en sus situaciones personales yo soy una persona una cantidad gigante de efectos pero así por gracia de Dios siendo yo con tantos efectos fallas pecados y todo eso a lo largo especialmente de mi época universitaria se me acercaban muchos compañeros incluso varios que no eran tan cercanos y me contaban temas personales de hecho una frase que yo escucho muchas veces en mi vida es eres la primera persona a la que le cuento esto y muchas veces me contaban cosas o sea fuertes o muy personales de su vida y a veces eran personas que lo veían muy pegado con otros por ejemplo he encontrado el caso de señoritas o compañeras mías porque básicamente en el contexto en el que tenemos más o menos la misma edad que me han dicho esa frase y que no es que yo hable todo el día con ella o que sea su mejor amigo y más bien ella anda con la mejor amiga de aquí para allá pero dice que a la mejor amiga nunca le contó eso me lo contó a mí o anda pegadísima con el novio de aquí para allá pero nunca le contó a su novio eso me lo contó a mí entonces si tú vives de forma coherente a la fe cristiana y tú muestras amor Dios mismo va a abrir las ocasiones para que poco a poco puedas ir estudiando sobre algunas personas eso es lo que hay que hacer si hablamos de garantía en términos de como una seguridad absoluta no necesariamente difícilmente en esta vida tenemos seguridades absolutas pero si podemos pensar que hay una tendencia fuerte a que aumente la probabilidad de que un matrimonio es exitoso primero piensen lo siguiente comparativamente ya con la castidad no tenemos un 100% de certeza de que el 100% de nuestro matrimonio va a ir 100% de cosas bien el 100% del tiempo ok yo no les estoy dando ese tipo de certeza ni la promete Dios en la Biblia o algo así ni tampoco dice la iglesia que si eres 100% casto entonces el 100% de cosas en tu matrimonio van a ir 100% bien en el 100% del tiempo no va a haber dificultades pero en primer lugar quiero que lo comparemos que pasa con un escenario en que no hay castidad supongamos que en una pareja tienen muy fuertes impusiones por tema de dinero y de los hijos ya si hay castidad en el matrimonio estas fuertes impusiones no van a llevar infidelidad pero en cambio si no hay castidad por ejemplo hay una fuerte impusión y el hombre pues me tienes harto y se va de la casa tira la puerta ¿no? y se puede ir pues a algún sitio donde haya mucha música y muchas luces de colores ¿no? por decirlo así ustedes me entienden entonces la castidad no asegura que todo vaya bien pero la falta de castidad da una muy alta probabilidad de que haya varias cosas que vayan mal que no irían mal si es que hubiese la castidad ¿no? al mismo tiempo noten que la castidad no viene sola la castidad viene de un paquete porque como la castidad tú tienes que pedirle a Dios porque nosotros solo no podemos tenemos que pedirle a Dios que eso nos hace miles e incluso en la lucha por la castidad lamentablemente lo más probable es que vamos a tener fallas y nos vamos a tener que levantar y eso hace también que uno sea humilde en tener que levantarse del pango y el tener una actitud humilde es absolutamente importante para que un matrimonio funcione o sea la castidad viene en paquete con la humildad por ejemplo en un matrimonio ¿qué pasa si uno no es humilde? nunca vas a acercar un error y puede estar realmente equivocado pero te vas a cerrar en que tú tienes la razón aunque estés equivocado o incluso aunque sepas que estás equivocado y eso va a generar muchas peleas en cambio el humilde puede aceptar que es equivocado y qué pasa si tenemos esposos y esposas genuinamente dispuestos a aceptar que están equivocados nunca va a ser fácil aceptar que estamos equivocados pero tener la disposición al menos estar abierto que eso es una gran ayuda esto ayuda mucho al matrimonio otra cosa la que ayuda en la castidad es al dominio propio o sea quien tiene que dominar su sexualidad no va a encontrar mucho problema en dominar su lengua por ejemplo en particular para nosotros los varones el dominar nuestros órganos sexuales es mucho más difícil en promedio que dominar nuestra lengua entonces el hombre que pueda dominar su sexualidad por la castidad ser señor de sí mismo por la castidad va a poder ser más fácilmente señor de sus palabras y ser señor de sus palabras es que llora a un matrimonio porque no vas a insultar a la esposa que no le van a decir palabras y dientes que no vas a decir cualquier cosa por decir a la ligera y eso ayuda mucho en resumen lo que te quiero decir es la castidad en sí misma da muchas mayores probabilidades de éxito que la falta de castidad pero aparte de eso la castidad nunca viene sola sino que viene con un paquete de otras virtudes que tienen que estar asociadas para que la castidad funcione y esas virtudes del paquete dan mucha mucha mayor probabilidad de que el matrimonio vaya bien una última pregunta y vamos cerrando bueno que hayan estas dos uno a uno y se va en eso usted tiene yo tenía una duda acerca de cuando uno tiene esos vicios en quien puede como uno recurrir a buscar ayuda porque esa no menciona eso de la colaboración como la base como lo que vamos a hacer más fuerte pero además de eso uno también necesita como ayudar más física para superar esas cosas y de pronto los círculos sociales que uno tiene por ejemplo la familia o sea te va a juzgar no te va como a apoyar al 100% lo que te van a señalar o que de pronto en la universidad los amigos es como no lo ven de esa forma porque tienen su perspectiva diferente acerca de la castidad entonces ahí cuando uno queda como aquí sale que busco en quien voy o así no es fácil ciertamente encontrar una persona de confianza si uno tiene una lucha por la castidad una lucha por tratar de salir de ciertos hábitos o mejorar su vida etcétera que vamos todos tenemos esa lucha todos todos de algún otro modo algunos lo tendrán de un modo otros de otro algunos lo tendremos en un lado más fuerte otros en un lado más suave pero todos tenemos esa lucha todos todos o sea no nos agamos los tontos aquí todos tenemos esa lucha y también en cierta medida todos necesitamos ayuda ahora encontrar una persona que nos ayude con eso claro eso es donde Dios o sea hay que pedirlo hay que pedirlo en oración decir Señor por favor te ruego me enseñes quien es la persona adecuada que yo pueda confiar en esto o si no existe tal persona en el entorno de uno le pide Señor envíame a una persona adecuada para eso pero en todo caso incluso si no pudiese encontrar físicamente una persona adecuada en internet existen foros religiosos y no religiosos para avanzar con este tipo de lucha que todos como digo todos tenemos la lucha hay foros uno puede entrar con su propio nombre y apellido o puede entrar de forma anónima te puedes crear un nickname o sea puedes entrar hay foros donde tú puedes entrar y el anonimato incluso es una regla es una regla y tú de forma anónima te pones un nickname y cuentas tu situación y hay personas que pasan por situaciones parecidas y te van dando sus experiencias y cómo avanzaron o incluso si los han fallado se acompañan en esa dificultad y uno se da cuenta que no es solo que hay otras personas que también luchan pero que también fallan y se sienten mal pero quieren salir adelante etcétera entonces una opción es buscar foros de internet otra opción es si uno puede tener contacto con un buen sacerdote o un director espiritual en el sacramento de la confesión o en diálogo o dirección espiritual puede confiar este tipo de situaciones pero se trata de buscar personas que sean prudentes y sabias y bueno eso no es tan fácil pero si uno lo pide a Dios Dios lo puede proveer y tal vez la persona está en nuestro entorno o tal vez está en la parroquia o tal vez haya alguien en la universidad o tal vez haya alguien en nuestra familia hay que tratar de hacer algo que nos ilumine con eso en particular para una persona católica habría que buscar un contexto católico por ejemplo un buen matrimonio católico que se ve que participa en actividades parroquiales etc, etc un joven lo podría ver o una joven con una referencia y tal vez acercarse a hablar con el esposo o la esposa dependiendo si uno es su mujer en principio con la esposa y decirle disculpe me presento soy tal persona mire he tomado conciencia sobre esto yo veo que usted lleva su matrimonio si me parece que ustedes tratan de vivir conforme a Dios quisiera ver si yo podría conversar con usted etc y si son personas que están participando de parroquia que tienen un compromiso muy probablemente se va a hacer un tiempo de unos 15 30 minutos una hora dos horas para salir a tomar su café y conversar entonces hay que buscar eso y pedir terminamos con esta pregunta bueno lo que pasa es que usted mencionaba que cambiar los vicios la compañía y todos esos efectos pero considero que hay otros factores como por ejemplo el estrés que es una respuesta una respuesta puede ser digamos buscar la sexualidad o puede ser algo hormonal por ejemplo hasta las mujeres es un día de violación y los hombres también es más común pues hacen que esto todos los días están así exacto y por ejemplo yo cumplo con todos los demás factores en el decir que alimentó mucho más digamos la espiritualidad y si lo personal demasiado o sea paso no por estar quieta o sea no por estar leer de una universidad en el servicio de la iglesia los domingos amadú 24-7 y el momento donde simplemente me quiero acostar porque estoy cansado no quiero leer no quiero pintar no quiero tocar piano no quiero nada o sea simplemente descansar y se presenta uno de los dos factores que mencioné y entonces en ese caso ¿cómo podría yo? ya y mantengo no que es así tengo mi paso de oración me gusta al lado de la mañana o prender en la noche y para mí si estoy lavando la heredera y hablando dos viejos es una comunicación constante pero hay momentos en que simplemente estoy en ejecuta estábamos yo estrés o estoy en un día así y solamente yo estaba acostada a mi cama y llegué aquí hasta el tipo de tentación entonces me tocó no sé como habló con mi psicóloga presa porque como decía muchas veces que uno no sabe ni siquiera que me han preguntado a la gente simple entonces vamos a comenzar muchas gracias por la pregunta porque has agregado un factor importante que a mi se me pasó en la conferencia el tema del estrés no claro cuando estamos en situación de mucho estrés y en nuestra sociedad donde todo va tan rápido este pues es difícil no pasar por ese tipo de situación y cuando uno está en situación de estrés la fuerza de la tentación como que se hace muy muy grande muy muy grande o sea resulta que cuando nosotros estamos contentos felices satisfechos etc es relativamente sencillo repeler la tentación pero cuando nos sentimos tristes cansados preocupados estresados es como que estamos insatisfechos y una guía de escape rápida para buscar una satisfacción de corto plazo y no sentimos tan mal es pues muchas veces algún tipo de impureza que puede venir en muy diferentes formas y muy diferentes grados pero es algo que normalmente nos puede atacar en los momentos de estrés ¿no? lo primero que decir es que hay luchas que de todas maneras hay que dar o sea a mí me gustaría decir que hay como unas técnicas tales que si tú las sigues que si sigues ciertas reglas nunca vas a tener tentaciones contra la castidad a todo lo que estamos en esta lucha y mientras más tiempo y más en serio estamos en esta lucha anhelamos eso o sea anhelamos que hubiese una especie de técnica mágica que haga que no nos vengan tentaciones pero lo que me he encontrado es y lamentablemente es así es que de todas maneras en algún momento nos vamos a tener que enfrentar con la tentación por ejemplo en el caso de los varones sucede el tema de las corrupciones nocturnas por ejemplo ¿no? que uno pues tiene por decir una fuga en la noche y a veces puede tener sueños particulares ¿no? eso pasa sobre todo en la adolescencia pero puede pasar en general a lo largo de la vida y el punto es que incluso uno puede haber llevado una vida todo ordenada toda la ciudad etcétera pero en sus sueños ser atacado por tentaciones o ni siquiera tienen que atribuir al diablo o sea por el propio subconsciente de uno o sea en el sueño como que hay un combinado de cosas subconscientes y por ahí pueden salir cosas de tentaciones ¿no? y uno puede hasta levantarse en medio de la noche con esa situación eso puede suceder este entonces a lo que voy es que va a haber circunstancias en las cuales vamos a tener que entrar en batalla con la tentación lo que debemos procurar y como tú muy bien has explicado con lo que testimonias es todo un orden de vida que no dé mucho espacio a eso pero definitivamente siempre va a surgir algún momento en que va a haber algún espacio y nos vamos a tener que enfrentar cara a cara con la tentación y ahí lo que tenemos que hacer es tratar de acudir lo más pronto posible a la oración lo más pronto lo más pronto basta que uno diarroga un poquito con la tentación y ya está perdido o sea Eva cayó en el pecado ya cuando comenzó a dialogar con la serpiente ahí ya de todo ya estaba dicho no necesitaba ni siquiera morder el fruto basta que comenzó a dialogar ya no cuando te habla la serpiente tú tienes que hablarle a Dios no diáloges con la serpiente no diáloges con la tentación cuando tú te pones a pensar voy a caer o no voy a caer caigo no caigo y ya caíste ya cuando haces ese pensamiento ya caíste y sé que es difícil y hay circunstancias como digo en que necesariamente nos vamos a tener que enfrentar a esto en ese caso pues como digo lo que he visto como recomendación unánime de los santos en estas circunstancias es la oración pero ya tiene que ser una oración de un como más intensa y eso se desarrolla a lo largo del tiempo no es que entonces dos oraciones y mágicamente ya se acabó la tentación no ese ya es un camino es un camino para llegar a un grado más elevado en la virtud de la castidad y si es un camino difícil pero con la gracia de Dios es posible que se ha ido que se ha ido y si es un camino que se ha ido que se ha ido ¡Suscríbete!